Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, diez. Dos por diez, veinte. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis. 4 x 5, 20 4 x 6, 24 4 x 7, 28 4 x 8, 32 4 x 9, 36 4 x 10, 40 5 x 1, 5 5 x 2, 10 5 x 3, 15 5 x 4, 20 5 x 5, 25 5 x 6, 30 5 x 7, 35 5 x 8, 40 5 x 9, 45 5 x 10, 50 6 x 1, 6 6 x 2, 12 6 x 3, 18 6 x 4, 24 6 x 5, 30 6 x 6, 36 6 x 7, 42 6 x 8, 48 6 x 9, 54 6 x 10, 60 7 x 1, 7 7 x 2, 14 7 x 3, 21 7 x 4, 28 7 x 5, 35 7 x 6, 42 7 x 7, 49 7 x 8, 56 7 x 9, 63 7 x 10, 70 8 x 1, 8 8 x 2, 16 8 x 3, 24 8 x 4, 32 8 x 5, 40 8 x 6, 48 8 x 7, 56 8 x 8, 64 8 x 9, 72 8 x 10, 80 8 x 10, 80 9 x 1, 9 9 x 2, 18 9 x 2, 18 9 x 3, 27 9 x 3, 27 9 x 4, 37 9 x 4, 38 9 x 5, 44 9 x 6, 54 9 x 7, 63 9 x 7, 63 9 x 8, 72 9 x 9, 81 9 x 9, 81 9 x 10, 90 9 x 10, 90 10 x 1, 10 10 x 2, 20 10 x 3, 30 10 x 4, 40 10 x 4, 40 10 x 5, 50 10 x 6, 60 10 x 4, 40 10 x 7, 70 10 x 8, 80 10 x 9, 90 10 x 10, 100 10 x 10, 100 11 height 11 x 7, 900 10 x 11 nd 10 x 10, 90 11 x 8, 12 x 11, 90 10 x 11,2 12 x少ach 12 x 7,2 13 x 6,75 10 x 8,7 11 x 39 11 x 10,90 molado pues suscríbete al canal